JORGE VERGARA No lo más de México, sino inclusive la misma compañía en Estados Unidos. Bien, antes de trabajar en esa compañía, yo trabajaba para los seguros y pues tenía dificultades económicas y tan solo a 30 días de haber empezado este negocio, llevo 11 mil dólares ganados y pues no sé qué hacer ya. Yo soy Vicky Espinosa, yo estoy en la compañía desde hace aproximadamente 3 meses, de hecho desde que inició la empresa en México, entré a la compañía, empecé a tomarme los productos y esa fue la razón por la cual me convencí de entrar a la compañía y empecé a tener resultados inmediatamente. Hola, mi nombre es Gerardo González, realmente yo me dedico a la ingeniería civil, estábamos buscando una oportunidad y exactamente ese día que fuimos para ver la oportunidad, ese día nació nuestro tercer bebé. Yo le dije a mi esposa, espérame tantito, ahorita regreso, voy a ir a Dallas y la verdad fue muy impresionante porque regresé. Hola Jorge, estoy muy orgullosa de ti. Bienvenidos a Cancún, está en el mejor momento, ya pasamos el trabajo más sucio y más difícil los primeros 6 meses, de aquí para adelante todo aquel que aproveche va a ser increíble lo que le va a suceder. O sea que sea sólido el negocio y que esto les dure a ustedes para el resto de su vida, que el cheque siga llegando al resto de su vida, es lo que pretendemos. No nos interesa un negocio que dure 3, 4 años como otras compañías, 2 años y después a otra cosa. Nos interesa que estemos aquí por los próximos 40, 50 años. ¿Cuántos va a vivir? Según Dios me dijo como 100, así es que unos 65 años más. Cuando platiqué con Jorge por primera vez, él me hablaba de estos productos que iban a llegar a México y nosotros no creíamos, aquí está mi esposa, que no me deja mentir. Era tanto que no creíamos que incluso hasta hacíamos un poco de chisme con nuestros familiares y amigos y nos reíamos un poco de lo que nos decían, pero empezamos porque estábamos quebrados. No hay ningún secreto, únicamente ya escucharon, se toman el producto, enseñan el video o el Omni News que es la revista y empiezan a platicar con la gente. Espero que no me confundan con el jugador de básquetbol. Es un día especial para nosotros, vamos a tener el primer juego de básquetbol en casa. Dos objetivos muy importantes, uno, hacer una compañía de distribuidores para distribuidores y dos, tener los productos de más alta tecnología que existían en el mercado y las dos cosas se han logrado. Buenas tardes, yo soy Alejandro Pineda y yo estoy tomando todos los productos porque me siento bastante bien, tan bien que puedo hablar, comentar y tengo más fluidez en mi pensamiento, en mi habla porque yo tenía un problema que se llamaba más bien tartamudez. Yo cuando decía buenos días, es cuando ya acababa de decir eso, ya la gente ya se había ido, se había dormido o ya eran noches completamente. Ahora estoy completamente feliz, con mucha energía, lindo más y aparte he bajado tres tallas de cintura, comiendo todo lo que es vitamina T y me siento bastante bien. Gracias. Gracias. De chuparse los dos, de chuparse los dos, a ver licenciado. Tiene que tener ahí hasta la mugrita del chef para que sepa. No lo busquen, suciente la mano y dale la mano si quieres. Lo único que tiene es el polvo y el agua. ¿A poco no está deliciosa la sopa? La que quieras de las dos, pero el hecho es que empiecen a platicar acerca de la sopa. No dejen que su gente se firme y luego ahí nos vemos a ver qué te pasa. Vamos a acompañar a la gente a ayudar a qué, a compartir este resultado de los productos. ¿Por qué? Porque la persona que se firma el primer día no sabe cómo funcionan los productos porque no los ha usado. Va a empezar a saberlo. Pero sí ustedes tienen una cantidad de testimonios atrás de ustedes en la revista, lo que han escuchado y el propio testimonio. Pues la verdad no puedo decir nada, estoy emocionadísima. Realmente nunca lo pensé. Esto es de todos los distribuidores, no nomás es de nosotros. Gracias a Héctor, mi esposo. Estamos rodeados de gente positiva y lo más importante de todo esto es la oportunidad que nosotros hemos tenido de aprender. De aprender de cada uno, de todos los distribuidores, de todos los testimonios. La verdad que a mí me da mucho gusto que mi familia esté participando en esto. Cuando empecé nadie me hizo caso. Me tiraron a Lucas, pero ahora creo que la están aprovechando. El siguiente cheque es 128 millones 712 mil. Eduardo Vergara Cabrera. Dificilmente se concibe una organización tan grande, tan numerosa, en una sola familia. Jorge, presidente de México. Tenemos aquí a una hija mía que subió ya por su premio. Y creo que hay otro hijo por ahí, que seguramente va a subir. Quiero en forma muy, muy, con mucho corazón decirles algo que hace un momentito Jorge mencionó que él agradecía a toda su familia. Yo también desde luego agradezco a todos ustedes y a mi familia. Pero yo creo que si ahorita, con ese celular que siempre trae Jorge, pudiera recibir una llamada de su papá, que lo está viendo desde arriba. Yo siento que es él el que en gran parte ha hecho todo esto. Y una mamá para nosotros que murió también y que se llama mi mamá Loli. Que les quiero agradecer a ellos, que les sepa dar gusto. ¿Nos hacemos bolas? No, no voy a chocar. ¿Sabes manejarlo? No, estos no. 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 También quiero agradecer muchísimo a todos los que nos han apoyado. En este caso hay gente aquí que me ha apoyado muchísimo. Como mi familia. Como mi mamá. Y a la señora Marituz también, por supuesto. Pero una cosa, se lo repito lo que le diga hace rato, sin pretextos. No hay pretextos para no hacer las cosas. A mí me dijeron esto, tú tendrías cara para ver de frente a tu... para ver a los ojos a tu hijo y decirle, yo dejé pasar esta oportunidad. Yo dije, pues soy bruto, pero yo no. Yo no la dejo pasar. Mi nombre es Jorge Hasso y vivo en Tijuana. Yo uso los productos Nutrition desde hace dos años. Mi esposa ahorita tiene seis meses de embarazo. Está usando cinco de estos productos. Y ha tenido un embarazo sensacional. Yo creo que soy el único marido que no ha tenido que ir en las noches a darme una... A la fecha que vamos a cumplir dos años, ya somos más de 200 y más de 100.000 distribuidores alrededor del país. ¡A mi creación es el mejor del mundo! Yo tengo dos años y medio en esta compañía. Soy médico y estoy desde que la compañía se inició prácticamente. He visto cosas maravillosas en cuanto a bondades de resultados. Soy encargado de camión. Cuarenta gentes que van en grupo de toda la gente que trabaja conmigo. Señores, tenemos el nuevo termogente. El mejor sabor que puedan haber probado en su vida. Por favor, prueben ahorita aquí la polvita. ¿Ya? Y lo otro tiene el doble de potencia de termogente. ¡Pero no hay que ser! ¡Pero no hay que ser! Distribuidores peruanos, quiero entregarles este pequeño homenaje, que lo damos con mucho amor. Para mí la experiencia de Perú fue como un reto. Asistieron como unas 1500 personas al evento, es maravilloso. Para tres meses que tiene Irma aquí trabajando, es impresionante. Y algo que me ha gustado muchísimo es todo el resultado que la gente ha empezado a tener y compartirlo con nosotros en tan corto tiempo. Cuando empezamos, empezamos con un producto, empezamos seis distribuidores y tres empleados, mi mujer y yo. En este momento ya somos 600 mil. Y van a escuchar ustedes, en algunos testimonios de la gente, lo que nos ha sucedido en estos cinco años. En 22 días, yo he bajado una talla, pueden ver el pantalón, aquí está todo aguado, para que se den una idea. Una talla en 22 días, tomándome cuatro aguacolas y cuatro aguacrutas, y lo mejor diarios. Y lo mejor de todo es que por compartirlo con la gente que conocemos, estamos ganando más de 55 veces lo que ganaba como empleado hace cinco años. Además, corregí un problema de mi columna, en mis hijos he visto mucha mejoría también. A mí se me ha quitado una migraña que yo padecía de siempre. ¿Por qué hemos crecido? Hay tres razones. La primera de ellas es esto, es el producto. La segunda razón son ustedes. La tercera razón es la compañía, con el Estado y todo el sistema. Desde el principio de la vida, toda la fuerza para transformar este lugar en tu guarida. En donde todos somos parte de la gran comunidad viva, donde habita cada sueño. Hoy te diré el secreto de poder hacerlo realidad. Para mí es algo muy especial lo que está pasando, el haber podido realizar lo que ustedes están viendo ahorita. El poder tener la posibilidad de recibirlos a todos ustedes aquí. Y el pensar hace cinco años y medio, como empezamos. Y me acuerdo muy bien de nuestro evento, primero de extravaganza, que fue en Acapulco. Con 84 monitos. Y ahorita no sé cuántos hay, pero... Como decía mi abuela, después de mil, ya sabe lo que es. Hoy es un día muy importante para todos nosotros. Festejamos el sexto aniversario de un sueño hecho realidad. Estamos transmitiendo desde la planta de manufactura. Nos hemos propuesto, Maricruz y yo, reinvertir el 100% de todas las utilidades para poder seguir creciendo y generando nuevos empleos. Y no solo reinvertir, sino compartir con mucha gente que está detrás de ustedes, todo este staff y además de 700 personas que están trabajando para lograr los mejores productos, el mejor servicio y el mejor apoyo para todos ustedes. Les decía que en este año del 97 que acaba de pasar, sucedieron muchas cosas en OVNI muy emocionadas. En primer lugar, las escuelas de mujeres y hombres no nada más surtieron efecto, sino que realmente transformaron a los que participamos en esas escuelas. Después de seis años hemos logrado estabilidad económica dentro de OVNI. Muchos de ustedes han logrado estabilidad económica o van en el camino de lograrlo. Pero algo muy importante era poder balancear el crecimiento de cada uno de nosotros. Y ese es el propósito que inicia hoy en esta extravaganza. Nos acuérdense, paciencia y salivita con los distribuidores y paciencia y salivita con los clientes. ¿Saben cuándo van a tener mucha paciencia? Cuando sepan qué quiere el otro. No traten de imponer lo que ustedes quieren. Yo tengo muchos primos quebrados, muchos. Igual que Pepe estaban quebrados cuando él estaba quebrado. Muchos, ¿eh? Es más, todos menos Pepe. Y está más difícil hacerlo siempre el lado izquierdo. ¿Qué? ¿Más abajo? ¿Están viendo? ¿Ah, están viendo? Ya veo que se va más nervioso. ¿Cómo ven? ¿Bien? Me veo bien. ¿Bien? Fíjense la segunda vez que maquilla para ver qué sencillo es con el video aprender. ¿Te imaginaste cuando empezamos que íbamos a llegar a Dubrovnik? 25 de octubre del 98. ¿Qué onda, no? ¿Ustedes no se imaginaban? Cuando estábamos en Dallas, estaban... ¿Te acuerdas que ya estábamos rajándote? No nos quedó de otra más que quedarnos, ¿no? Imagínate, te hubieras rajado. La arrepentidota. Te estaríamos mandando una postal ahorita. De estas 850 gentes que estamos aquí, o 900 gentes de distribuidos y staff, creo que la vida nos cambió después de este viaje. Va a ser antes y después. Va a ser un hecho, ¿no? Porque esta se nota que es una Barbie, pero le llamó la atención. Digo, no lo vayan a confundir con un Playboy o algo así. Pero no se llama la idea, ¿no? Poner aquí a Salma High, el cuerpo así de portada. O le ponemos a Ricky Martin. Pero qué increíble es ahora que cada que puedo usar el avión puedo platicar aproximadamente con 2.000 personas. Y esto, bueno, es un cambio de vida extraordinario. No solamente es haber recibido. La realización completa yo la considero con el dar también. Sobre todo el dar. Y aquí en OmniLife damos mucho. Y damos porque nos han enseñado a dar y tenemos que dar. Gracias a mi esposo. Pues no tuvimos la oportunidad hace 25 años de hacer nuestra luna de miel en un lugar especial. Pero ahora, si Dios nos lo permite, vamos a echarle muchas ganas y vamos a ganarnos este viaje. Y aquí estamos. Yo me quité un problema de los pulmones. Me da mucha pena hablar aquí porque nunca me he subido yo aquí. Porque soy muy pendejillo para hablar, pero ni modo, no me disculpan, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a hacer cuando Jorge no nos dé abasto a tragarnos el producto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo es el único que me pienso. Porque ahí como vamos, no nos va a dar abasto. Hay que decirle que le eche más ganas también a él. Entonces no vamos a servir. Pero escuché a Jorge Vergara que dijo unas cosas que nunca se me han olvidado. Empezó a hablar él y dije, ah, no, pues ya va otro que pagaron allá bien de chaleco y de traje. Como casi yo no me les arrimó a los de chaleco, pues dije yo, no, pues sí, le dan feria. Pero que va diciendo que esta empresa era para la gente que quisiera progresar, para la gente que estuviera enferma, para la gente que no tuviera recursos, que quisiera seguir adelante y, uh, pues yo soy todas esas cosas, entonces sí puedo estar aquí. Al otro día empecé a conseguir dinero para escribirme en la empresa. No tenía ni un cinco. Y me acuerdo que me faltaban tres pesos y este güey que no me los quiere perdonar. Dice, no, pues te faltan tres pesos. Y ahora sé que eran 182.50 y me cobró 185. Ahí me rechazó. Échele ganas ahora que estamos en vida. No digan ya lo que se murió. Ay, lo hubiera hecho. Ahorita, ahora, esta misma noche hay que empezar para llegar un día a estar tan contentos y felices como yo. Gracias y bienvenidos todos. Y antes de pasar a nuestro show, yo les platiqué hoy en la mañana de la película que estamos produciendo junto con Alfonso Cuarón. Híjole, ahora sí me pusieron a platicarles. Son un chorro. Este, no veo nada además desde aquí. Y como muchos que subieron aquí, también son medio pendejín para hablar. Así que no se agüiten. Les tengo una gran sorpresa mañana en la mañana. Pero de veras una gran, gran, gran sorpresa. Sinceramente creo que todo lo del día de hoy se va a quedar chiquito mañana. Pero ¿vuelta para qué? Si es el bigote. Bueno, a ver. Le voy a decir algo al señor Jorge. Mire, en los cielos hay angelitos. En los árboles hay pajaritos. Y en la tierra hay papacitos. No es que les dé pena. Pena que roben y los cachen, no es nada. El testimonio que es, es la puerta de entrada al que los va a escuchar, para que los empiece a escuchar y a creer. Ahora que digo, buenas tardes. ¿Qué pasa compañeros? Buenas tardes. Ay, mira, pues ahora sí me agarran de enfriar, no sé ni qué decir ni qué hacer. Esto es un resultado de un deseo ardiente de cambiar de vida. ¡Gracias! 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 Todos los que empezamos hace 10 años, fue con una muy clara intención. Cuando empezamos OVNI, tenemos la intención de llevar estos productos a la mayor cantidad de gente posible. De ayudar a la gente a que cambiara su salud. De ayudar a la gente a que cambiara su vida. La intención de este fin de semana es festejar los próximos 10 años. Tienen que tomar mucho, pero muchísimo Magnus, porque les hace falta para que se desinhiban un poquito. Vamos a un producto especial para Costa Rica. Hoy en la mañana. Cuando yo empecé solo, pensando en cómo lograr bajar de peso, cómo estar sano y por supuesto, al mismo tiempo, cómo no estar quebrado. No depender de los políticos, ni de la economía, ni de un jefe, ni de nadie, sino depender de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchos pensarían que esto es el fin de un sueño. El tener esta plantonona de este tamaño, la más grande del mundo, la más tecnificada. ¿Qué es lo que significa? Significa que tenemos la visión y la claridad para saber que dentro de 5 años esta planta va a estar saturada. Tenemos que crecer 5 veces lo que estamos ahorita. Una, dos. ¡Gracias! Estos 15 años realmente mañana los cumplimos. Ahorita que me estoy acordando. El 5 de febrero se formó OmniLife en una alberca en Puerto Vallarta. Y bueno, ese día mi hermano se firma, me comparte esta oportunidad. Cuando yo vi los sobrecitos le pregunté qué cosa era y me contestó con tanta sinceridad y dice, pues no sé qué es hermano, pero escuché testimonios y sé que a tu hijo le pueden servir, tú decides. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace 16 años empezamos y dijimos que íbamos a crecer. Acuérdense hace 16 años que empezamos con 6 distribuidores y ahora somos 4 millones y medio. ¡Suscríbete al canal! Alejandro no le tuvo miedo al cambio Y le costó Porque me consta Yo lo conocí cuando empezó Que era asistente Era IBM de Ram Y está ganando No 10 No 20 30 veces más Que el sueldo que le pagaría Ya ganó un millón Ya estás en un millón No manches Paso Estos 20 años No lo estaríamos cumpliendo de esta manera Obviamente Estos 20 años que han sido No fáciles Pero que sobre todo vamos a festejar Este fin de semana Que empezamos ayer Vamos a festejar Los próximos 20 años que vienen Esa hora No lo haré decir Oh, mirar Esa hora No lo haré decir Oh, mirar Por eso me subí contigo ese avión Y cuando yo vi contigo Cómo estaba cambiando la vida de mucha gente Tú pusiste un anuncio Llegaron más de 600 peruanos Jorge, yo te puedo decir Que yo no vi mi cheque Yo vi 600 personas con hambre Yo aprendí a hacer menudeo Porque tenía hambre Necesitaba para comer Necesitaba unos 3 dólares diarios Y eso hizo que yo saliera a hablar con la gente Había gente que me rechazaba Y al principio y al final Este Más grande Más grande era Lo que necesitaba comer Porque no tenía yo dónde Ni siquiera dónde dormir Cuando comencé Omnilagra Había perdido todo Corríamos todos los fines de semana Corríamos cuatro meses consecutivos Todos los fines de semana Para ganar un bono de 1.200 dólares Que nos pagaban un año después Si es que ganábamos Y bueno, súper contenta ahora Porque ahora corremos cada día En Omnilife Cada quincena Y ya llevamos 16 quincenas consecutivas Ganándonos el bono Ponte las Pilas Todo mi trabajo este año va a ser Trascender Si ustedes quieren Los ayudo a trascender Si no voy a buscar a quien ayudo Antes que me caí la moto Obviamente La parte física Se va a componer Tanto temprano Y con los productos Más temprano que tarde Y dolió a madres Dolió mucho Duele todavía Pero el día de la caída Dolía Que me quería morir del dolor Pero Somos verdaderamente privilegiados Y di muchas gracias a Dios Por esto que está pasando ¡Gracias! 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 Felicidades que hay en todos los países ¡Gracias! 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 ¡Gracias!